Versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Gonzalo, ayúdanos a enrollar esas cositas, por favor. Se pone, está viendo para ahí los micrófonos, por favor. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios, Mateo, 10, versículo 1. Lo tiene, me dice, amén. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad, diga amén, sobre los espíritus inmundos. Amén, diga. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén, diga amén. Ahora sigo en su Biblia, levanto su mano y diga, Señor, es un compromiso que me estás dando. Y voy a hacerlo, Señor. Yo soy tu discípulo y quiero hacer tu voluntad y no mi propia voluntad. Y ese es un mandamiento, diga. Sanar los enfermos. Sanar toda enfermedad y toda dolencia. Úsame, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, hermoso Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Aleluya. Glorio a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el Señor los reunía para darles a enseñanza y usted se reúne para ser enseñado. Y tal vez usted está diciendo, bueno, ¿y por qué los niños no tienen, amén, lugar donde reunirse a que les enseñe un maestro? Amados hermanos, los maestros para los niños no les enseñan esto. Pero los jóvenes van aprendiendo también en medio de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Si el Señor hubiera usado babysitting en aquel tiempo, yo lo uso en esta época. Pero el Señor no los usó. Es más, mejor los niños andaban allí, tras de Él. Y ellos hicieron una cosa más tremenda, más preciosa, que todos no cargaban, los grandes, los mayores, los discípulos, los apóstoles. No cargaban nada cuando Él pidió, ¿qué le vamos a dar de comer a todo este pueblo? Pero un niño tenía dos peces y cinco panes. Creo que los niños acaparan más las cosas que los adultos. Y siempre tienen sus emergencias cuando dicen amén. Emergentemente Dios le pidió que había que ir darle de comer a cuatro mil a cinco mil personas. Y hubo un niño que cargaba los alimentos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces nosotros tenemos que entender que los niños pueden estar en medio de los adultos aprendiendo. ¿Cuánto dicen amén? Si no le gusta a usted, dígame, pues, a mí no me gusta, porque yo quisiera que le diera un maestro. Los maestros lo que van a dar son cositas a más humanos, como documentales, cosas así. Y ahí están jugando, es lo que les gusta, jugarlo. Pero aquí no, usted los tiene quietecitos para escuchar el mensaje. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Y ellos aprenden mucho. Y ellos van a aprender a sanar los enfermos. A ver los niños, párense los jovencitos, las jovencitas. Párense, 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 miren, miren cuántos jovencitos, levanten la mano a los jovencitos. Aleluya. Miren, esos van a ser el futuro del Señor el día de mañana. Ellos van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. ¿Cuánto dicen amén? A ver los niños, digan, úsanos Señor, úsanos Señor para sanar a los enfermos. Amén. Amén. Díganle amén. Y los adultos aplaudimos eso. Amén. A su nombre. Pueden sentarse. Aleluya. Tú ya te crees adulto, Marco, ¿sí? No te voy a levantarte. ¿No quieres ser usado? Ah, vaya. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Lo primero yo que voy a expresar son los obstáculos. Los obstáculos a recibir o hacerlo. Primeramente nos sentimos que no somos capaces. Y usted está en la realidad. Usted nunca es capaz para hacer eso. Si no, el que está con usted es el que lo va a hacer. ¿Cuánto dicen amén? El que está con el niño, el que está con el adulto. Usted solo sin Cristo no lo puede hacer. ¿Cuánto dicen amén? Diga, con Cristo lo puedo hacer todo. A su nombre. Usted nunca es capaz para hacer eso. Amados hermanos. Primeramente. Dicen los pecados no confesados. Segundo es los pecados no confesados. Nos traen que no podemos realizar cosas grandes que Dios está llamando. Santiago 5, 16. Vamos a leer. A su nombre. ¿Quién dice amén? Amén. Aleluya. Y eso es una de las armas espirituales. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orágonos por otros para que seáis. Para que seáis. Amén. Hay gente que no es sanada porque no ha confesado sus pecados. A veces las enfermedades no son un cáncer. Las enfermedades no son una diabetes. Las enfermedades son del alma y del corazón. Hay gente que está más preocupada por la vida material que por la vida espiritual. Pero cuando llega la situación más difícil de una enfermedad que va derecho al hospital. Ahí sí se preocupan en su cuerpo. Pero mientras no están preocupados en su cuerpo. Al contrario, no tienen nada de... Gracias. Gracias. No tienen nada más, hermanos, de qué preocuparse. Entonces dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, en el tiempo antes del Armagedón, vendrán pestes. Vendrán cosas y van a venir... ¿Qué más se miraba ayer? Ayer en... Sí, 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 pero terremotos, guerras. Úlceras. Úlceras. Entonces debe de haber sanadores. Porque los médicos no se escasean, pero cobran demasiado para hacer un examen. Entonces Dios nos llama a que nosotros estemos preparados. Y Santiago nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando dicen amén. ¿Cuánto usted le ha dicho a un hermano, hermano, yo quiero que ahora es por mí porque yo quiero ser sano. Pero solo cumplimos con la necesidad y no decimos el problema. Lo importante es decir el problema para ser sanos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le ha dicho a la gloria al Señor? Aleluya. Denle fuertes palmas. Aleluya. La segunda es la opresión del espíritu inmundo. Amos hermanos, como decíamos en la mañana, el rechazo a las cosas de Dios. Nosotros somos rechazadores de las cosas de Dios. Fue bien difícil como que Dios viniera a convencernos a más hermanos. Pero nosotros algunos fuimos difíciles y yo soy el primero. Amén. Para convencerme, hubo dificultad más hermanos porque yo siempre sentía que eso era parte de mi vida, pero no, era el rechazo que yo tenía dentro de mi corazón para despreciar todas las cosas de Dios. Hay gente, amados hermanos, que desprecia las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no se reúnen en ninguna iglesia. Por eso ellos no buscan cómo estar preparados para lo que viene. Porque usted va a estar preparado el día de mañana. Escuchando ahora, usted lo practica mañana. Y lo más tremendo es que nosotros somos de práctica. Si yo hablo de sanidad, mañana puede ser que tenga fiebre de su hijo. Amén. Y usted tendrá que usar esta palabra cuando dice amén. O tendrá problemas sentimentales. Usted puede ser sanado del alma. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Todo lo hace Dios con un propósito. Y el propósito, amados hermanos, es el que usted aprenda. Den un aprendizaje. ¿Usted quiere aprender a sanar a los enfermos? Debe haber un enfermo en su casa. O debe haber un enfermo vecino o amigo suyo. Pero siempre va a haber algo para que usted sea usado. Diga, yo quiero ser usado en la sanidad. Dígale que está ahí a la par. ¿Y usted quiere ser usado por el Señor? Amén. Dígale, yo sí quiero ser usado. Amén. Amén. Dígase uno al otro. Yo quiero ser usado por el Señor. A ver, ¿sí que él dile a la hermana Leticia? Sí, yo también dile. Amén. Yo también quiero ser usado. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Amén. Usted se va a dar gozo. Se va a llenar de gozo cuando sucedan los milagros. Las sanidades son los milagros que hace el Señor. Yo creo que necesitamos que la iglesia comience a experimentar la sanidad divina. Se llama sanidad divina. Pero a veces esto es lo que no queremos hacer. Confesar nuestras ofensas unos a otros. Cuando vienes a quitarte mucho. Amén. Te quitas mucho lo malo. El Señor te quita lo malo, pero te va a dar lo bueno para ser usado, para que lleves mucho fruto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lucas 13. 11. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Gloria a Dios. Y había ya una mujer que desde hace hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Diga espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Hay gente que no se puede enderezar a más hermanos. Quiere hacer algo, no se endereza. Quiere recoger algo, no se endereza. Amados hermanos. Todo el tiempo está bien curva. Está en la curva. Amén. 12. Cuando dice amén. 12. Versículo 12. A su nombre. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que fue práctico. En lo que llamó. No le dijo. ¿Desde cuándo tienes eso? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te dio el otro? ¿Cómo te dijo el medio? Y además hacemos preguntas y nos perdemos el tiempo haciendo preguntas. Que es lo mejor decirle. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Sin hablar tanto. A veces tenemos mucha palabrería. Y que todavía nos movemos así. No. Yo tengo un hermano que sana. ¿Y usted? ¿Qué pasó? Yo creo que el Señor me está usando. Pero ahí está el pastor. No, más o menos es usted. Dios está llamando a usted a que usted haga la obra. No que solo el pastor haga la obra. Es usted. Diga yo. Tengo la responsabilidad. Amén. ¿Cuándo dice amén? ¿Cuándo dice amén? A mí me gustaba a mí cuando empezó a usar el Señor mucho. Yo era un hombre de fe. Y salía a la calle con mi botecito de aceite de olivo. Ahí él andaba en la bolsa. Ahora no lo que cargan en su celular a más manos. En lugar de un botecito de aceite. Amén. Ahí está el celular. Se mira marcado así. En los jeans y todo eso. A más o menos es una práctica. Pero yo siempre andaba en un botecito de aceite. Así chiquitito. Miren. Así chiquitito. Y alguien que decía. Iba al Dienving. Iba al K-Mart. Iba al Costco. Iba a cualquier lugar donde yo iba. Y oía de una persona física. Yo tengo un dolor muy fuerte. Venga yo lo voy a sanar. A más hermanos. Qué lindo. Y sucedían los milagros. Porque así nos llamó el Señor. Pero nosotros hemos perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque no queremos aprender. Cuando dice amén. Yo he venido a aprender. Diga aprender. Amén. Cuando dice amén. Es por ejemplo cuando usted está viendo que alguien se está durmiendo. Viene cansado. Diga fortalezcas en el nombre de Jesús. Así dígale. Y se le va a ir el sueño. Amén. Porque todos pensamos en que yo vengo cansado. Agotado. Trabajo mucho. Pero Jesús es fortaleza. Para que dice amén. Jesús es mi fortaleza. Dígale con todo el corazón. Dígale que está a la par. Eres libre de tu enfermedad. Dígale con todo el corazón. Amén. Eres libre de tu enfermedad. ¿Y por qué me dicen que estoy enfermo? ¿Por qué estoy enfermo? Porque cada uno tiene una enfermedad en todo este. Siempre hay un espíritu que te quiere venir y te rechazar que tú no oigas la palabra. Siempre hay una enfermedad desordera. Amén. Hay gente más o menos que como no oye bien a más o menos se hasta desmaya. Porque tienen que hacerse una limpieza en su oído. O sea, amén. Pero el Señor los trajo aquí para tener autoridad. Diga autoridad. ¿Contra qué? Contra los espíritus inmundos y contra las enfermedades y las dolencias. Dígale que está a la par. ¿Te duele algo? ¿Te duele algo? Amén. El Señor te sanará. A su nombre. Aleluya. ¿Qué dice amén? Entonces el Señor, en versículo 13. Vamos al 13. ¿Qué hizo el Señor? La llamó. Y puso, puso las manos sobre ella. Ahí empieza en primera lección. Hay que poner las manos. Ay no, que este viene muy sucio. Este quizás no se ha bañado. ¿Cómo vas a creer que yo voy a poner las manos? Si yo soy santo. Usted no. El santo que la va a hacer es el Señor. No es usted. Cuando dice amén. Diga. El Señor usará mis manos para sanar a los enfermos. Levante esas manitas, por favor. No sea flojo para levantar esas manos. Amén. Él usará mis manos para sanar a los enfermos. A su nombre. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. A su nombre. ¿Para qué? Y ella se enderezó. Sucedió el milagro. ¿Qué pasó? Luego y glorificaba a Dios. ¿Usted quiere que Dios sea glorificado? Ponga las manos sobre los enfermos. Patricio, amén. Dígale a la parte. Yo quiero que Dios sea glorificado en mí. Entonces tengo que poner las manos para los enfermos. Patricio, amén. Mírense las manos. ¿Para qué se las dio Dios? No más para verse los cinco dedos cocinar, planchar.